Una de las grandes inquietudes que tienen a muchas personas en velo es ¿Cómo será el mundo post-coronavirus? ¿Nos adaptaremos a las nuevas formas? ¿Tendremos que llevar mascarilla siempre? ¿Los trabajos? ¿Cómo serán? ¿Cómo vamos a convivir? ¿Cómo podemos ir al cine, a la discoteca, a un bar o a un restaurante? Todo esto lo vamos a conocer a continuación. Saludos a todos. Bienvenidos a este canal. Jan Emilio. El evento que estamos viviendo actualmente con el tema del coronavirus quedará en los anaqueles de la historia. Esta situación va a provocar que cambiemos muchos hábitos preestablecidos. Las sociedades decidirán intentar cambios que en situaciones normales parecerían descabelladas. A continuación conoceremos algunos de estos cambios. La pandemia de la gripe española, que mató a más de 50 millones de personas en todo el mundo, dobló el arco de higiene de manera duradera. En los años siguientes, en los Estados Unidos aparecieron carteles con mensajes escupir es ilegal. En lugares como las estaciones de tren, cubrirse la tos se consideró una cortesía común. Antes de la pandemia, esta etiqueta era casi desconocida. Con el coronavirus, la gente cambió en primer lugar la manera de saludarse. En lugar de darnos la mano, se inventaron otras estrategias como tocarse con los codos o hacer una señal con las manos. Además, ya quedó establecido que debe de haber una distancia de al menos dos metros entre dos individuos. Un reto para pueblos acostumbrados a la cercanía. No hay dudas que el trabajo a distancia ya estaba inventado, pero ahora se ha convertido en el principal motor de productividad y crecimiento de las economías de primer mundo y países en desarrollo. Un reciente estudio de Gartner asegura que en la mitad de las grandes corporaciones, al alrededor del 81% de sus empleados, está trabajando de forma remota durante la pandemia. El porcentaje alcanza 96% en multitud de empresas de servicios. Luego de la pandemia, si los altos ejecutivos hacen cálculos, es obvio que resulta más rentable un trabajador desde casa que en una oficina. Los viajes de negocio a menudo se consideran esenciales para el éxito de las organizaciones y la eficacia de su gestión. No hay duda que los encuentros cara a cara ayudan a construir relaciones y confianza, que son cruciales para que un proyecto tenga éxito. Pero ahora que las empresas y otras organizaciones se ven forzadas a reducir radicalmente o detener esos viajes, quizás se den cuenta que no son tan esenciales después de todo, siempre que encuentren alternativas que funcionen. Ahora que los empleados se apoyan a través de Skype, Zoom, en lugar de volar en todo el planeta para conocerse en persona, quizás se den cuenta de que las videoconferencias son una buena alternativa. Los jefes, mientras tanto, ven la posibilidad de reducir gastos drásticamente. Algunas aerolíneas podrían no sobrevivir a esta crisis, otras podrían desaparecer poco después y aquellas que logren superarla saldrán debilitadas. Después de estar semanas encerrados en casa, muchos de nosotros estaremos ansiosos de viajar, pero los viajes internacionales por avión, tren o barco probablemente tendrán que cambiar. Por ejemplo, algunas aerolíneas están planeando en un principio no ocupar los asientos intermedios para que los pasajeros no estén tan cerca el uno del otro, y los billetes para un avión con muchos puestos vacíos serán más costosos. La enseñanza se ha trasladado online, con clases virtuales a una escala jamás vista. Pero eso ha resaltado la preocupación de que la pobreza digital está marginando a algunos niños. Aún en economías desarrolladas como Reino Unido, hay una minoría significativa que no tienen acceso inmediato a un dispositivo propio que puedan usar para sus deberes escolares. No obstante, algunos adolescentes desposeídos disponen de laptops prestados para ayudarles con el estudio en casa. Esta solución es temporal, sin embargo, podría terminar siendo implementada a largo plazo, en lo que sería uno de los legados de esta pandemia. Las cadenas hoteleras deberán reinventarse en los próximos meses para atraer a un público que pondrá reparos en compartir buffets o realizar actividades que involucren a muchas personas. Todo se digitalizará, incluso la apertura de puertas con móvil o la gestión de los turnos de desayuno o comida de los huéspedes. Las mesas de los restaurantes dispondrán de mámparas, de protección y los productos alimenticios serán monodosis, con más costes adicionales. Para poder superar esta crisis tendremos que adaptarnos, pero estas adaptaciones no son una novedad para nosotros, ya que lo venimos haciendo en los últimos 100,000 años. Gracias por ver este video, si te gustó no olvides darle me gusta y compartir. Si tienes algo que opinar o aportar, déjalo en la caja de comentarios. Soy Emilio Yang, hasta una próxima entrega. Gracias. 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 Gracias.